Primeramente gracias por la visita que está aquí en casa de Orquídeas de Chazelena y el museo pequeño que tengo aquí que es mi taller museo. Verdaderamente hay una historia muy larga en mi vida. Mi padre nunca quiso que siga dibujo, él quería que sea arquitecto, pero yo odiaba las matemáticas como no tienes idea. Entonces dije no, así que me cargué el año como dos veces en el colegio Tabalo y viendo que en realidad no tenía la satisfacción de hacer lo que quería, me dijo bueno, decide tú lo que tú quieras, porque toda la vida me gustó dibujar, pintar y manejar las manos con mucho barro o con lo que se presentaba a mi paso desde la infancia. Entonces ahí pues encontré la felicidad. Este es el inicio, por ejemplo, del colegio. Cuando yo estuve ahí, realicé ese alto relieve, realicé este óleo que es muy antiguo. Yo le llamo el Cristo indio, el Cristo indio, ¿no? Porque aquí si tú alcanzas a mirarte, voy a explicar un poquito, alcanzas a ver la cabeza de un indígena, su colita, la mano y está besando el pie de Jesús. ¿No? Entonces, bueno, te lo hago esa explicación para que sepas por qué es lo que le llamo así. Entonces, aquí está casi en esta parte puesto todo el sincretismo religioso que hemos venido cargando desde muchos años por la influencia española. En la época actual, para montar esto, recordaba mucho mi pueblo, mi ciudad natal, Otavalo. Yo nací ahí en la ciudad de Otavalo en 1947, tengo 64 años de edad, un 10 de julio. Y si quiero ponerme un poco más romántico, me hace acortar mucho las campanas de la iglesia que retumbaban en mi oído casi siempre. Entonces, cuando monté este espacio, dije, voy a hacer las campanas de Otavalo, pero con cosas viejas. Entonces, ahí tomé unas piezas antiguas que tú podrás escuchar claramente que es un campanario, ¿no? Luego viene la segunda etapa, que es la más hermosa, cuando ya en el campo profesional uno comienza a recordar dónde vivió, qué es lo que miró, qué es lo que vio pasar. Entonces, estos dos cuadros son cómo el indígena vivía en esa época. Son acrílicos tratando de que la anatomía sea muy realista. Tú ves, por ejemplo, aquí una familia típica de Otavalo. Estoy hablando de hace unos 40 años atrás, ¿no? Porque hoy en día ya prácticamente tú miras a los indígenas de 40 años, todavía mantienen su chaqueta blanca, su pantalón blanco y su ponchito, su cola y su sombrero, que en épocas de antaño no era así tampoco el sombrero. Hay unas evoluciones que la gente que no tiene razón de saber piensa que eso es lo mejor que hemos tenido. Antes era una pureza tan grande de estas personas que uno les daba mucha ternura para pintarles, para coger fotos y todo. Hoy por hoy, en cambio, la influencia europea y todo lo demás ha hecho que los indígenas jóvenes ya desaparezcan, ¿no? Ya no hay juventud indígena. Mira, esta es una cosa tan linda, ¿no? Donde en el solsticio de verano, en junio o julio, pues se hacían unos bailes que se llaman el Baile de San Juan. Entonces todos los indígenas pasaban recogiendo toda la ropa de los mestizos, porque ellos no decían mestizos, sino los blancos. A la gente como nosotros, que éramos mestizos, ¿no? La combinación de una blanca o viceversa. Entonces pasaban y se ponían, se vestían de policía, se vestían de todo, se ponían gafas y cogían la bandera del Ecuador y zapateaban dos, tres, cuatro, cinco noches y al tenor de una chicha que preparaban algunas personas, donde ponían cosas que les servían como alucinógenos, llegaban a perder la conciencia y yo he mirado grandes combates ahí por ir a ganar una iglesia que se llamaba San Juan, en Otavalo. Entonces con estas máscaras algunos se enfundaban y se llamaban ahí el Diablo Uma, donde la parte frontal era lo bueno y la parte posterior lo malo. Entonces tiene dos rostros, ¿no? Como tú miras aquí y acá. Entonces he hecho esculturas, he hecho pinturas y no veo todavía el espacio firme para ser un pintor comerciante, ¿no? Sí, lo he visto ya de suyo hace muchos años atrás que en alguna exposición les gustaba a la gente eso. Pero yo dije, si me quedo aquí voy a ser como todo el mundo, ¿no? Me quedo ahí y sigo vendiendo, sigo vendiendo y no va a pasar nada con este hombre. Entonces he tratado de ver qué buscar, qué hacer. Y pues de suyo tú alcanzas a mirar aquí, por ejemplo, una pintura vitral en este plasma que se manobró porque en realidad es una cosa increíble. A mis hijos le dieron a mi esposa esta televisión y luego ella quería bajar el segundo piso para abajo. Y yo me oponía totalmente, ¿no? Porque no me parecía conveniente que la gente que llega acá, de todas partes del mundo, venga a ver televisión. Entonces en algún momento lo pegaron un golpe ahí y se malogró. Pues aquí hay una discusión entre Elena, mi esposa, y mi persona que está recluida. Porque donde manda capitán no manda marinera. Bueno, hace dos años atrás hice una exposición de pintura donde hice 50 cuadros de este tipo que son los íconos y los símbolos ancestrales del Ecuador. Me tomó un gran tiempo mirar en los museos y en todas las vasijas de barro, en todos los recipientes de cerámica de los precolombinos, todos los incisos que ellos hacían. Imagínate mirar, por ejemplo, que ellos tenían un estilizamiento de unos grandes dinosaurios en esa época. Eran unos dibujos muy sencillos. Pero ¿por qué no tuvieron tiempo a lo mejor de ponerle color y hacer lo que ellos pensaban? Pues me imaginé eso y dije, pues voy a tomar todos estos dibujos y voy a tratar de hacer un cuadro mezclado con la esencia de los tejidos de Otavalo, y añorando siempre la luna, la sombra de la luna, dentro de todo ese aspecto. Y el enmarcado es una cosa especial, porque en mi mente quería yo retomar la comunicación de los quipus. En Perú, pues los quipus camayos tenían un lenguaje muy especial que les servía como una biblioteca, les servía como un centro de documentación a base de puros nudos. Entonces, solamente ellos podían saber lo que se diseña en ese tipo de cosas. Entonces, son uno de los pocos cuadros que han quedado. Algunos han ido a Quebec, otros han ido a Francia, y algunos que otros tengo aquí. La última fase de la pintura, donde quiero hacer meditar a mi ser como espíritu y a las personas como esencia humana, que nosotros estamos destruyendo el ecosistema, la naturaleza. Por eso hay resentimiento en los ciclos de los climas. Y yo no quisiera que se resienta el inti, el sol, porque en el momento en que se resienta el sol, y le va un poquito, vamos a tener que ver mucha destrucción. Quizá para mucha gente nos produzca temor, miedo. Algunos niños les encanta, les fascina, quieren sacarlas a las niñas de ahí. Es una colección de muñecas que estuvieron cerca de botales de la basura, vendió una señora, los compré yo. Y pues en algún momento, entre las dos vendedoras, oye, ese loco me compró todo. ¿Y cuánto? Cinco sucres en esa época. Hoy no vale nada los cinco sucres, pero aquí está. Porque fueron diseñadas, creadas con grandes diseñadores. No sé de dónde procedan. Llegaron acá, la madre o el padre les compró con ternura, muy bien envueltas para dar a una niña, o para dar a alguna persona. Y tuvieron muchos besos, muchas caricias y todo lo demás. Y a la final, pues ya, después de pleitos y todo lo demás, nos miras como quedaron un poco destrozadas, pero dentro de ellas, con un cuento tan profundo, tan lindo, que nadie podrá olvidar qué es lo que sucedió en el trayecto de ellas. Entonces, hablemos de todo esto que tú miras como un parque, quizá de esculturas de reciclaje. Mi idea es centrarme en coger todo lo que en realidad podría ser basura, darle un tratamiento y adornar un parque para donde los niños puedan venir a mirar cosas que sirven. Y vas a mirar que el colibrí que está arriba es con todas las botellas de spray de color verde, ¿no? Y tiene su movimiento cada vez que hay bastante viento. Hoy no corre mucho viento, pero cuando hay fuerte viento en verano, se va a movilizar como tú le vas a ver este momento. Por ejemplo, es una cosa muy interesante. Todos los desperdicios de los autos, ¿no? Como radiadores, tubos de escape, botellas, cualquier cosa es buena para en realidad enriquecer un parque. Y es un juego para los niños, porque cuando yo he tratado de traer acá niños, lo primero que hacen es acercarse aquí, ¿no? y cogen el micrófono que está acá y quieren cantar, ¿no? Porque dicen que este es guitarrista y el otro también y que les va a ayudar a cantar. Y acá también hay otro micrófono, ¿no? Entonces cogen los niños pequeños y comienzan ahí. Yo soy cantante, dice. Voy a dedicarles una canción. Pero yo digo, haz canciones para la naturaleza. Haz canciones diferentes. Sí, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer.